Conociendo nuestras regiones, es el nombre que le hemos dado desde el sistema de información bibliográfica a esta actividad de bibliotecas activas, enmarcada en la línea de acción con la extensión cultural y con la cual pretendemos ofrecerle a la comunidad universitaria la oportunidad de conocer las regiones de nuestro país a través de la oralidad. Con la participación de ponentes nacionales con presencia en cada uno de los campos de nuestra universidad. Esta actividad es un acercamiento al concepto de biblioteca intercultural, donde se atiende la diversidad cultural y el concepto de biblioteca humana, donde el ponente es el libro y los participantes, los lectores. Para el día de hoy nos acompaña Juan David Acosta Rodríguez, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia con máster en arqueología en la Universidad de Sevilla. Se ha dedicado a trabajar en arqueología desde su graduación universitaria, ha trabajado en proyectos de arqueología preventiva en diferentes partes del país y Panamá. Actualmente trabaja para el Instituto Departamental de Cultura del Meta, realizando asesorías en patrimonio arqueológico a los municipios del departamento y elaborando planes de manejo arqueológico. Es un apasionado e interesado en el estudio histórico y arqueológico del departamento de Hermeta, así como en la arqueología política y la época colonial en Colombia, y la arqueología histórica. Entonces, con ustedes, Juan David, voy a dejar de presentar pantalla, ¿sí? Y, Juan David, el micrófono es suyo, el espacio es todo suyo. Vale, muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos, todas. Muchas gracias por haberme invitado en este espacio. ¿Ya ven ahí la presentación? Sí, ya. Ok. Bueno, la idea de esta presentación, y aprovechando de manera accidental los 184 años de Villavicencio, la idea es presentar un poco de algunos datos de un periodo histórico que muy pocas veces mencionamos dentro de nuestro departamento. Si bien existen algunos investigadores que han leído sobre el tema y todo ello, muy poco conocemos nosotros, lo digo yo desde ser villavicense, de casi toda mi vida, sobre este periodo en esta región. Entonces, la idea es hablarles un poco sobre Villavicencio antes de que se llamara Villavicencio, es decir, de hace más allá de 184 años, porque nuestra historia va mucho más allá de esos 184 años. Y hablar a los alrededores. Cuando hablamos de alrededores, hablamos de las zonas también de Restrepo, de Cumaral, pero también de San Martín y de la zona del Ariare. Entonces, como les decía, voy a iniciar un poquito para hacer un breve resumen de lo que llamamos antes del periodo colonial. Cuando hablamos del periodo colonial, estamos hablando de esa época en la que llega el europeo. Se produce una época de contacto entre el europeo y quienes habitan este territorio, hasta cuando llegan las guerras de independencia hacia los inicios del siglo XIX. Es lo que llamaríamos como la época colonial en la región. Pero antes de ello, pues existe algo que nosotros denominamos el periodo prehispánico, que es todos estos periodos o toda esta época que existió, que hubo antes de que llegara el europeo. Y pues que tiene muchas evidencias arqueológicas regadas por todo el departamento y que contamos con más de 8000 años de historia. Vamos a hablar después de las primeras exploraciones europeas, luego los primeros intentos de poblamiento en el Meta, seguido ya el periodo colonial como tal, específicamente en el área del medio Huatiquía, porque hoy en día es Villavicencio y sus alrededores. Y por último, mencionarles un poco sobre un caso de estudio que fue una investigación arqueológica que hemos estado realizando desde el instituto, que es las líneas de Cumbaral-Yupin. Entonces, bueno, cuando hablamos del periodo prehispánico, pues estamos hablando de antes de la llegada del hispano, ¿no? Antes de la llegada, pero más del hispano, de la llegada del europeo como tal, ¿no? Porque acá en la región, por ejemplo, los primeros que entran son los alemanes. Bueno, entonces hablamos de 1536 para atrás, 1536 es cuando se da la primera entrada de los europeos. Y antes de ello, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas que se han hecho, en su mayoría por estudios de impacto ambiental, antes de cualquier tipo de obra de infraestructura en el país, hay que hacer un estudio arqueológico. Y gracias a esos estudios, pues hoy en día sabemos que hay evidencias arqueológicas desde hace más de 8000 años en lo que considera el departamento. Por ejemplo, en el área de Acacias, se hizo una investigación en 2019, donde, entre otras cosas, se dio un registro de esta fecha, que es una fecha bastante lejana a lo que conocemos, ¿no? Como hoy digo, nosotros hablamos, por ejemplo, ahorita solamente de Villavicencio, 184 años, pero como vemos, la historia en el departamento va muchísimo más allá atrás. Y que, pues, poca información tenemos sobre ello, ¿no? No hay tanta divulgación sobre estas informaciones. Si bien algunos, los vigías de Acacias conocen de esta información, por ejemplo, sobre esta fecha, muy poco nosotros sabemos sobre ello a nivel departamental. Entonces, tenemos evidencias arqueológicas regadas por todo el departamento que se han encontrado en esos estudios arqueológicos y, pues, que la mayoría de esos estudios, pues, están como consulta pública en el ICANN, Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Se pueden consultar, de hecho, de manera virtual. Pero hay mucha información, pero falta bastante interpretación, conocer sobre este pasado. Estas son algunas evidencias, aquí ubiqué algunas investigaciones que leímos, donde se han encontrado evidencias arqueológicas. Entonces, como ven, la parte de Acacias se ve poca. Esto es porque no me entré en este estudio en buscar tanto en esa zona, porque ya sabemos la cantidad de evidencias arqueológicas que hay. Entonces, uno puede complementar este mapa con el mapa que ustedes encuentran en el Atlas Arqueológico del ICANN, que se puede encontrar también en la web. Y van a ver que unidos esos dos se muestra una gran cantidad de evidencias arqueológicas por todo el territorio. Tenemos evidencias tanto de sitios que se usaron como espacios de vivienda, también sitios que tienen contextos funerarios. Es decir, restos de enterramientos, como ocurre en el caso de Puerto Santander, que es como lo más conocido. Lo que hoy en día se conoce como en el Museo Huayupe. También tenemos sitios arqueológicos donde hay arte rupestre, es decir, representaciones gráficas sobre la roca. Ya sea talladas, como ocurre en el área del Piedemonte, que lo podemos ver en Mesetas, en Lejanías. Yo creo que el sitio más conocido de referencia es Piedra Gorda. También al sur vamos a encontrar también sitios con arte rupestre en cuanto a pictogramas, es decir, antepinturas en su mayoría rojizas. Sabemos mucho de Cerro Azul y La Lindosa, pero también al área de La Macarena. Hay evidencias arqueológicas. Recientemente, de hecho, nos contactaron de Puerto Concordia, que ya hay un sitio arqueológico con pintura rupestre, como pueden ver esta imagen. Pero, pues, por temas de conflictos no se ha podido acceder a hacer unas investigaciones. También encontramos en el territorio elementos como estos que ven aquí arriba. Estos son unas pequeñas paticas de barro que eran usadas como soportes para hacer la cocción de sal. Eso lo encontramos en el área de Restrepo, las herramientas líticas. Aquí es una asada que se encontró en Mesetas, pero, pues, como decimos, esto se referencia en diferentes partes del departamento. De hecho, hoy, hace poquito me estaban referenciando sobre una asada en el área de Mapiripana, a más de 40 kilómetros del río Ariari. También en la zona de la Altillanura encontramos algo que son montículos posibles, montículos usados o realizados antrópicamente como maneras de cultivo. Y, bueno, vemos ahí que hay un harto potencial arqueológico, y no solo arqueológico, sino también histórico. Bueno, cuando vamos a hablar de arqueológico, lo vamos a relacionar mucho con lo histórico, sobre todo para este periodo, para el periodo colonial. Ahí desarrollamos algo que se llama la arqueología histórica, que es hacer las mismas actividades de arqueología apoyándose también de elementos escritos, de textos escritos. Un elemento interesante, por ejemplo, es esta punta de lanza que ven acá, que es una punta de lanza de hierro, que fue encontrada de manera accidental por la comunidad en el Castillo Meta. Esa lanza, como les voy a mostrar más adelante, se compara y es evidencia probable de las huestes europeas. Entonces, bueno, viendo todo ese potencial arqueológico en el departamento y centrándonos en lo que es el periodo prehispánico, vemos que a nivel regional, pues tanto en San José del Guaviare, más que todo, encontramos evidencias de hasta más de 10.000 años de antigüedad. Incluso también al norte del departamento, ya en Cundinamarca, en el área de Paratebueno, también hay evidencias o estudios arqueológicos que tienen fechas tan antiguas. Y pues ya hacia el 8.000 empezamos a encontrar las evidencias que se conocen en lo que es el área del departamento del metacomotral. Entonces vemos evidencias de hace 8.000, del 3.000, 2.000, se identifican más que todo, como pueden ver aquí en el mapa de la derecha, o en esta imagen de la derecha, se deben intensificar muchísimo más esas dataciones radiocarbónicas de actividades humanas, sobre todo entre el 2.800 y hasta hace unos 400, 300 años, que son las evidencias prehispánicas que se tienen referencias. ¿Qué encontramos cuando hablamos del periodo prehispánico? Encontramos siempre elementos de alfarería, restos de ollas de barro. Si alguno ha visto en el Museo Guayupe, se van a encontrar una gran cantidad de vasijas de urnas funerarias, en este caso, muy bien elaboradas, muy bonitas, pero esas vasijas, las de Puerto Santander, tienen antigüedad de hace unos 500 a 1.000 años aproximadamente, no más allá de 1.000 años, pero mucho más atrás, pues tenemos otras evidencias que ya algunos arqueólogos, pues han hecho algunas dataciones asociadas a esta cerámica. Y pues aún no existe algo que es importante en la arqueología, que es tener una cronología basada con una tipología cerámica, pero digamos, en estos estudios que venimos haciendo con el Instituto, con mi compañera Laura Niño, tenemos o aproximamos una posible cronología, hablamos de un periodo temprano, periodo cerámico, un periodo temprano, entre el 2700 al 1800 antes del presente, donde se suelen encontrar contextos arqueológicos con cerámica sencilla, no es como lo que vemos en el Museo Guayupe, con presencia de algunas decoraciones, específicamente incisiones rectas y sinuosas, a veces con formas de espirales, y que se encuentran en diferentes partes del departamento, tanto en la zona del Ariari como en la zona de Acacías, como en el norte, en el área ya de Paratebueno. Tenemos un periodo intermedio, ese periodo intermedio iría entre el 1800 antes del presente, hasta hace 850 años, estamos hablando de 1800, 1000, 1200 más o menos, ahí encontramos que los sitios arqueológicos que se han identificado empiezan a, o aparecen, las denominadas urnas funerarias, eso que les menciono tanto del Museo Guayupe, que para este periodo como que se empiezan a presentar, aunque su decoración no es tan impactante como las vemos en el Museo Guayupe, hay presencia de pinturas, de pinturas rojas, en menor caso de pinturas negras, y una que otra presencia de apliques inmodelados, antropomorfos y osobomorfos. Ya para, desde hace 850 años hasta hace 300 años, o ese periodo de contacto, que es lo que al inicio, al periodo colonial, encontramos ya estas vasijas que vemos en Fuente de Oro, pero también vemos en Puerto Lleras, vemos en Cumaral, vemos en San Juanito, en Acacías, pero principalmente en el área de la región del Ariari y esta área de Restrepo y de Cumaral, e incluso hasta San Juanito. Ahí se destaca muchísimo su decoración, la presencia de las zonas funerarias, una gran variedad de figuras lineales de color blanco sobre las vasijas, generalmente de colores rojizos o anaranjados, y una gran presencia de apliques inmodelados, oomorfos y antropomorfos. Cuando hablamos de antropomorfos, de pronto, quien no tiene idea un poquito de esa palabra, es que tiene la forma humana, y esto se presenta mucho en estas vasijas o en estas urnas de este periodo, y es que las urnas presentan formas humanas, pero específicamente unas formas bastante infantiles, con caras, con púmulos muy gruesos, con los piecitos ladeados, y mostrando las plantas de los pies. Entonces, es algo muy interesante, que a futuro vale la pena hacer una muy buena investigación, de este tipo de vasijas se encuentran sobre todo en Puerto Lleras y en el área de Fuente de Oro, y bueno, incluso en Cumaral recientemente también se han encontrado. Aquí vemos un poco, ya lo que de pronto algunos han escuchado mucho hablar, del estilo guayupe o de la cerámica guayupe, que es también un tema de debate. Creemos que la palabra guayupe se usa de una manera muy generalizada, y eso es un error en el que caen los europeos, y creo que nosotros investigadores hoy en día también caemos muy poco en generalizar la palabra guayupe, pero pues para mantener un poco lo que se hace en la caracterización de la cerámica, de ese estilo similar, ese estilo lo vamos a ver tanto en el área, como les decía, de San Juanito, de Caullaro, Cumaral al norte, pues toda esta zona intermedia, hasta la zona incluso de Puerto Concordia o al sur de los límites con el Guayuari. Ya entrando en lo que es el periodo colonial en la región, de acuerdo a los textos que dejaron los primeros cronistas, específicamente el texto de Philip Abhonten o Felipe Dutré, que es un soldado que ingresa con las huestes de Bon Speyer, que es Jorge Despira, que es el primer europeo que se adentra, siendo gobernador de Venezuela, se adentra en el departamento del Meta, en la zona cruza el 1 de diciembre de 1536, cruza el río Pía, para entrar a este territorio en búsqueda del Dorado, como lo hacen todos los europeos, y existen evidencias arqueológicas, es importante referenciar esto también, que tanto las evidencias arqueológicas en el pasado, que uno dice es el pasado pasado, como lo que ha ocurrido hace 500, 400 años, vemos evidencias también de esas actividades, por ejemplo, como les decía, esta punta de lanza que se halló en el Castillo Meta, relacionándola con puntas de lanza que se encuentran hoy en día en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, vemos una gran similitud, es una punta de lanza que se asemeja más a las armas de los alemanes que de los españoles, que por, como les decía, las primeras exploraciones son, pues, Spira y seguido de Giovanni Colas de Fehrman, ambos soldados alemanes de la gobernación de Venezuela, entonces vemos ya ese interés, o ese registro tanto arqueológico como histórico, tanto en textos como en elementos que podemos encontrar, y vemos un poco la proyección de cuál habrían sido los caminos, de acuerdo, pues, a los textos y también a las evidencias encontradas, sobre todo el área del Castillo, como vamos a ver más adelante, tiene una gran importancia esa área entre la lejanía y el Castillo para este periodo. ¿Qué se encuentran los europeos acá? Ellos cuando llegan, pues, hablan de una gran cantidad de comunidades indígenas. Es que alguien tiene la mano levantada, no sé si se puede ir interviniendo o al final las preguntas... Sí, yo creería que mejor, yo creería mejor que al final, que las podamos guardar, para poder mostrar toda la información, porque yo tengo el defecto de que hablo muchísimo, y de pronto nos extendemos y no alcanzamos a presentarlo. Entonces, quizás al final sería muchísimo mejor. Bueno, gracias. Bueno, esa es la llegada del europeo cuando cruza acá el territorio, pues, ellos hablan de la presencia de una gran cantidad de comunidades indígenas. Creo que el mejor texto es el relato que hace Felipe Van Honten, que es Felipe Dutré, él entra como soldado de las huestes de Spira, y narra constantemente ese libro hace poquito, o ese texto, esa crónica, traducida en los años 90, y traída recientemente por el ICAN. Tiene un texto muy interesante sobre las comunidades que se hallan. La verdad que después de que pasan en Lupía, por ejemplo, habla de muchas comunidades con muchas lenguas y con muchos nombres, pero a veces tira algunos nombres. Estos nombres, como te digo, serían los Guayupes, que luego probablemente serían los que relacionarán los españoles a los Guayupes. Ellos mencionaban que todos ellos eran de una misma nación, desde que llegaban hasta Lupía, hasta el Papaneme, que es cuando llegan en su primer tramo. El Papaneme, estamos hablando de la región de Uribe. Simón Pedro, que no va dentro de esa hueste, pero después recoge información de esas crónicas, menciona que se habla de que hay provincias de gentes de tan diferentes naciones y lenguas. Sin embargo, Huten también señala que esas lenguas no son tan diferentes, como lo señala, diciendo que están pasando por territorios con muy buenas lenguas, o, en otras palabras, con muy buenos intérpretes. Nos habla de una probable lengua ancestral o un dialectos muy similares entre sí, una afinidad cultural, que la vamos a ver también con los elementos arqueológicos ya cuando empezamos este tema de las investigaciones. Bueno, digo, el apunta, Huten, apunta a alguno de los nombres, puniniguas, punnas, guays, guays, todos estos nombres es como lo entiende el europeo, ¿no? Lamentablemente a veces es gente que cae en la idea de que como lo escribieron es que así era, simplemente esto es una interpretación fonética que da el europeo cuando escucha, por ejemplo, que le mencionan ellos, o quien sabe cómo el interpreta, ¿no? ¿Cómo se llaman ellos, no? Entonces, bueno, escucho hablar de los puniniguas, punnas, guays, 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 los taches, chocos, que estos dos primeros, el primero luego mucha gente lo empieza a traducir como los guayupes y los choques como los choques, los guayahuas, guayahuas, guayirajaras, que luego se tendrían a traducir como los guajibos. Algo importante en estas crónicas, tanto de Huten como las de Pedro de Aguado, por ejemplo, son la presencia de sitios fortificados. Hay una referencia de dos sitios fortificados que son sitios que están delimitados por medio de unos troncos muy grandes, muy gruesos, con espinas, dicen los europeos, que probablemente se esté asociando al kumare, a esta palma que tenemos en la región que es de tronco grueso y que es bastante espinoso. Hay una referencia de ellos en el área que hoy en día sea kumaral, entre kumaral y restrepo, y el otro sitio fortificado que se menciona es un área más o menos entre lo que hoy en día es Fuente de Oro Granada o On San Martín. Es importante referenciar eso porque eso, y además de que se habla mucho de la organización para la guerra y de la presencia de armas, de escudos a partir de pieles de danta, de macanas, todo eso nos habla de una especialización o al menos de una idea de lo que es la guerra. Estamos hablando de si hay comunidades fortificadas en esos medios. Es muy interesante para pensarlo, pese a futuro en investigaciones en lo que uno trabaja dentro de lo que es la arqueología política, al entender un poco la especialización o la estratificación social que pudo haber tenido estas comunidades. Algo también que es importante referenciar es que, a diferencia del área muisca, aquí ellos, los españoles, nunca referencian de un gran cacique. Hoy en día nosotros muchas veces escuchamos hablar de Kamaxagua. Kamaxagua era un cacique, así como Narizagua, así como muchos otros que hacían parte, son los grupos que aparentemente, de acuerdo a los textos, son grupos independientes políticamente, pero que se asociaban para ciertos periodos, como en este caso ocurría para el periodo de la guerra. De hecho, Huten menciona, en un punto, ellos vean durante 52 días y a mitad de camino, él dice que se dan cuenta que las comunidades indígenas se están aliando entre sí, que se están uniendo para poder darle frente. Y otra cosa interesante, pues además de que luego vemos que la cerámica o los elementos cerámicos son muy similares entre sí en cuanto a su estilo, también hay un patrón funerario similar y es el quemar a los muertos. Eso lo vamos a ver incluso hasta 1664 cuando Fray Pedro de Aguado, un misionero, se adentra en el Ariari y se encuentra con que todas estas comunidades ya no están viviendo independientes separadas de una u otra, sino todas están viviendo en conjunto, porque ya ha llegado el europeo, ya los ha estado desterrando de cierta manera y ellos terminan incluso aliándose y viviendo en un mismo espacio. Entonces, este señor Fray Pedro de Aguado se encuentra con Guaypíes, se encuentra con una gran variedad de comunidades que tienen patrones culturales similares y entre esos patrones está el tema de las actividades funerarias. Eso nos da la pregunta ¿comunidades autónomas, comunidades independientes? Cuando llegara el europeo de adentrarse en estos espacios de 1536 a 1555, se empuenza, se dan las primeras intentos de poblamientos. Si bien durante esa entrada, esa entrada forzosa de Jorge Espira, se intenta fundar un pueblo, Nuestra Señora, no es un pueblo como tal, nunca llega a darse una fundación, es solamente un lugar de asentamiento temporal que se usa y que luego vuelven a utilizar como referencia para fundar el primer pueblo. El primer pueblo sería el que todos hemos escuchado mucho hablar, San Juan de los Llanos. San Juan de los Llanos tiene tres intentos de poblamiento. Esos tres intentos de poblamiento, el tercero termina en lo que será la zona del río Guape, eso nos lo menciona Pedro de Aguado, para 1555 y para 1664 cuando Juan Doblado se adentra en el Ariari, él llega primero a San Juan de los Llanos y nos menciona que sigue manteniéndose San Juan de los Llanos en las riberas o en las vegas del río Guape. Acá lo menciona el río Guaje, creemos que sea asociado mucho al río Guape y de acuerdo a las descripciones de los intentos de fundación, esta zona se ubicaría hoy en día en lo que es hoy en día entre la zona de Lejanías y la zona del Castillo. Entonces, bueno, vemos aquí este primer intento de fundación en el área de los Guayupes, ya empiezan a hablarse un poquito o a denominarse la palabra Guayupe y algo que es importante referenciar de esta fundación es lo que hace Juan de Avellaneda, quien es el que funda San Juan de los Llanos y es hacer un apuntamiento denominado el apuntamiento de Avellaneda es una repartición de los diferentes indígenas que están en la región a los diferentes encomenderos que llegan en Juan de Avellaneda. Es interesante este documento porque este apuntamiento o esta repartición se da dos veces se da dos veces porque la primera repartición que se da muchos encomenderos se quejan porque porque a Avellaneda al parecer se le está entregando a sus mejores amigos una gran cantidad de indígenas y por eso ocurre una segunda repartición pero también se menciona mucho y es que mucho de los nombres de los lugares de los indígenas que menciona Avellaneda cuando los españoles llegan a sus territorios donde supuestamente les dieron su repartición no se encuentran a nadie. Es muy interesante eso, ¿no? Pero bueno y dentro de ese apuntamiento hay que referenciar a una persona y es al señor Juan Gutiérrez de Aguilón. Juan Gutiérrez de Aguilón fue el que ayudó a que los españoles a que las huestes de Juan de Avellaneda entran hacia Juan de los Llanos. Él tenía una amistad de acuerdo a las referencias de Pedro de Aguado que tenía una amistad con un cacique con un cacique principal del nombre Paz de cercanía de Santa Fe que tenía relaciones ya de muchos años atrás hay ola de esas relaciones entre las comunidades que están en esta región con el altiplano y que este le ayudó a que Aguilón transara una amistad con un cacique denominado Marizagua que estaba a la entrada de la región de los Guayupes según esto. Entonces, bueno es importante referenciar a Aguilón porque después cuando se da el apuntamiento Aguilón le reparten unos indígenas entre ellos a Narizagua que se dice que fue el lugar de entrada a la región y también se le entrega o se le da en repartición a un pueblo de la sala y como vemos a mano derecha está una traslación o una transcripción del texto del apuntamiento de Aguilón donde dice Aguilón se le da el principal llamado Narizagua y otro Guaycín y el pueblo de la sala con todos los indios principales y a ellos sujetos. Es importante referenciar esto del pueblo de la sala pues si vemos que es probable que la entrada de los europeos haya sido por lo que fue el río negro lo que es río negro que se viene a convertir aquí en la región como el río Guayuriva no estamos muy lejos no estaría muy lejos del área de Villavicencio y de Restrepo donde pues hoy en día existen ya los restos de lo que fue la salina de Upín así que es muy probable que cuando aquí se da la referencia al pueblo de la sal que muy pocos hemos escuchado eso y muy poco se ha referenciado sobre el pueblo de la sal se referencia a las áreas de lo que fue la explotación salinera posteriormente en el área de Upín lo que hoy en día conocemos como Restrepo es importante tener ese nombre el pueblo de la sal pues se da en la fundación de San Juan de los Llanos no es bastante próspera quedan muy pocos o conviven durante más de un siglo una baja cantidad de vecinos y hasta 1585 viene a aparecer un segundo intento en el poblamiento que es el nombre de Medina de las Torres Medina de las Torres siempre se ha considerado muchos investigadores han mencionado que es el predecesor de San Martín San Martín de los Llanos e incluso se ha pensado que Medina de las Torres fue muy cerca de allí pero no es así de acuerdo antes no se contaba con estos documentos porque estaban en el archivo de las Indias y es muy difícil pues poderlos consultar pero como hoy en día todo es virtual hoy el archivo de Indias tiene un acceso público de algunos documentos gracias a la página Pares que en Pares pueden encontrar mucha documentación española entonces bueno Pedro Daza funda en 1585 del pueblo denominado Medina de las Torres bajo el gobernador o con el poder del gobernador Francisco de Cáceres que en ese momento era el gobernador de la provincia del Espíritu Santo Medina de las Torres de acuerdo al acta de fundación se dice que se ubicaba entre lo que era o es hoy en día también el río Huatiquía y el río Huacabía cerca del pueblo de la Sal ahí nos da mucho más esa referencia del pueblo de la Sal en lo que hoy en día pues vendrían a ser la antigua Salina de Upín que vamos a ver más adelante también se denominaba la Salina de Cumaral entonces como vemos aquí en el texto que viene aquí abajo se menciona en estas provincias del Espíritu Santo y en el Valle de los Motilones en la Junta de los Tres Ríos más abajo dice que en el Valle de Camarí y en el Valle de Yemamo que los naturales se nombran huayupes que están en este río llamado Huacabía que viene por las espaldas del Huatavita aquí vemos aquí el nombre llamado Huacabía y luego más adelante en la referencia ya de los límites de la ciudad de la ciudad de Medina de las Torres se habla de que por términos desde el río grande de San Juan de los Llanos tomando la cordillera en la mano hasta dar en el río Huatiquía dejando el pueblo de la Sal e indios del término de la dicha ciudad de Medina de las Torres que vemos aquí en el río Huatiquía dejando el pueblo de la Sal aquí nos está hablando de la referencia de que este pueblo se ubicaba en lo que era Huatiquía Huacabía y en el área de lo que fue el pueblo de la Sal que seguramente con esta fundación que solamente dura tres años decae por el ataque de los indígenas y también por un tema de que se despobla no están habitando ahí los españoles a pesar de que ellos lo consideran un puerto principal y una principal entrada a los llanos como muy bien lo explica Gir Lacosta que es una muy buena historiadora hace poco el año pasado hizo un buen estudio historiográfico sobre la región y habla muy bien sobre esas ubicaciones de esas ciudades o los intentos de poblamiento de ciudades en el pasado que no se llegaron a fortificar como en este caso Medina de las Torres pero Medina de las Torres queda en la memoria de los europeos Medina de las Torres luego se va a intentar refundar se va a intentar refundar en otros sitios del menor Nueva Antecaera Nueva Toledo Nueva Cáceres Sagundín de Cáceres hasta llegar al denominado San Martín del Puerto en áreas de lo que es actualmente Cabullaro no en áreas de lo que hoy en día conocemos como San Martín de los Llanos y vemos que la referencia sobre estos repoblamientos que eso era muy común en esa época repoblar y repoblar con nuevos nombres y en nuevos lugares se empiezan a ver en documentos otro historiador muy bueno Pedro Huertas ya en el 92 mencionaba eso que estaba pasando que Medina de las Torres se había repoblado en diferentes lugares por ejemplo aquí algún texto que él saca de una visita que se hace a unas comunidades indígenas en la región se habla de que es lo que se llama Nueva Toledo en la pregunta se llamó Medina de las Torres y hará 14 años poco más o menos que la pueblo Pedro de Daza donde después se pasó a otro sitio y se llamó Nueva Toledo y más adelante se menciona todo ha sido un pueblo que se ha poblado diversas veces en diferentes partes y por personas que han entrado ahí se pierde un poco con estas nuevas poblaciones se pierde un poco lo que fue el rastro del pueblo de la Sal y quedan solamente estas nuevas poblaciones que se dispersan bastante la única que queda muy cerca de la región de Delmata es Medina de las Torres porque las siguientes se empiezan a repoblar mucho más cerca de Tunja o en el área de lo que hoy en día conocemos como Casanare entonces Medina de las Torres subsiste solamente tres años luego Pedro de Daza la repobla en un sitio denominado Santiago de las Atalayas que no tiene que ver con el siguiente con el posterior Santiago de las Atalayas vuelve y cae en tres años con la muerte de Pedro de Daza asesinado por los indígenas luego viene en esta serie de fundaciones Nueva Antequera Nueva Toledo Nueva Cáceres San Agustín de Cáceres hasta llegar a San Martín del Puerto que como decimos San Martín del Puerto se ubicaría en lo que es el área de Caullar o del actual Caullar luego de eso va a haber un traslado de San Martín del Puerto a lo que hoy en día conocemos como San Martín de los Llanos en el lugar donde se ubica que es aproximadamente hacia el 1700 hay muy poca información sobre ello porque pues la organización jurídica era muy compleja en la época y no hay bastantes datos sobre ello pero lo podemos sacar un poco con los datos que existen cuando se habla por ejemplo de la palabra de San Martín del Puerto hacia 1673 se hablan de las comunidades de indios chíos y mámbitas que en la zona de hoy en día de Medina se asemeja mucho más a lo que hoy en día es Caullar o que lo que hoy en día es San Martín entre 1700 y 1745 también hay una disputa por los vecinos de San Martín en ese momento vemos San Martín del Puerto por las salinas de Medina que en ese momento se habla de la salina de piedra que es una salina que se explotó hasta el periodo de inicio republicano en Medina se sigue asociando solamente a San Martín del Puerto y ya hacia 1740 para adelante al parecer ya empieza a aparecer o empieza a pasarse San Martín del Puerto a la zona del Ariar y como lo sabemos por ejemplo en 1754 ya se habla que aún de San Martín del Puerto se están catecizando indígenas en este caso los indios llamados zorros establecidos cerca de la quebrada de Iraka y del río Ariari que hoy en día contaríamos que es la zona de Fuente de Oro y ya en 1777 se olvida completamente el nombre de San Martín del Puerto y se llama San Martín de los Llanos la referencia sobre esa relación de todos esos pueblos los vemos también en diferentes cronistas por ejemplo nos lo menciona Lucas Fernández de Piedra Vita cuando habla de Sagón Agustín de Cáceres que la fundó el capitán Domingo Fernández de Soto abuelo de Lucas Fernández de Piedra Vita y que luego se mudó al nombre antiguo en el de San Martín del Puerto que hoy tiene por fundación por nueva fundación el que hizo Juan de Zárate ahí estamos hablando en 1688 en 1675 también lo menciona Flores de Ocariz que lo veríamos ahorita más adelante y que se habla de que se pernualiza en el lugar donde se fundó en 1674 pero habla también de su relación con Medina de las Torres pero esas fundaciones o esos movimientos e incluso hasta el donde hoy está cuando sucede que es difícil de saber se puede ver en algunos misioneros por ejemplo acá hay un misionero del informe del comisionario Fray Joaquín Subieta un fray un cura franciscano que nos habla de que para la época los pueblos de indios se trasladaban muchísimo era muy constante muy con un trasladar a los sectos pero también ocurrían con los pueblos entonces él habla aquí por ejemplo de San Martín dice fue fundada junto al pueblo de Teguas jurisdicción de la ciudad de Tunja llamada San Agustín de Cáceres y después trasladada a los llanos por el capitán Juan de Zárate con el nombre de San Martín del Puerto como dice el ilustrísimo señor Pedrearita y más adelante dice después tiene otras traslaciones es a saber en Alacapi en Curinape en Camó o Sabana Alta en donde ahora existe y antes estuvo en el pueblo de Giramena las tres últimas traslaciones se hicieron sin permiso como vemos acá hay la referencia de esas traslaciones constantes de ese pueblo ahí estamos hablando de 1806 bueno aquí por ejemplo podemos ver un mapa de 1732 de José Gumilla donde hay una relación de los diferentes pueblos que hay en el Orinoco y en sus afluentes y vemos la referencia de San Martín como van a ver acá San Martín muy cerca del río Pía entre lo que es el río Meta y el río Pía lo van a ver acá y completamente alejado de San Juan de los Llanos que a San Juan de los Llanos si se relaciona a la fluente que es el Ariari del río Guaviari cosa diferente sucede ya en un mapa de 1772 donde ya San Martín está muy cerca de San Juan de los Llanos y pues muy cerca de la región del Ariari entonces vemos ahí que se empieza a notar un poquito más como fue esa traslación de este pueblo entra el siglo XVII en siglo XVIII entran las comunidades los misioneros los misioneros se distribuyen en los territorios es muy difícil entender cómo fue esa distribución pues primero la cartografía no es la mejor tampoco eso también hay que referenciarlo en la cartografía en la época no es la mejor porque así mismo hay muy poca información escrita sobre la región pero bueno lo que sabemos un poco es que además de los jesuitas que estaban en las anas del río Meta y bueno que estaban en lo que después era la conocida hacienda Diapia y las otras haciendas de Casanare que son compradas más que ser una doctrina esas haciendas que son a partir de compras tenemos también los agustinos ermitaños los agustinos recoletos el clero secular que se mantenía también acá en la región dominicos al norte en el área de Medina los franciscanos que ocupaban todo este espacio de la región del Ariari y entre ellos pues me gustaría hablar un poco más de los franciscanos en las investigaciones a nivel regional hablamos mucho de los jesuitas pero los franciscanos se dejan tanto de lado y tienen tanta información que es importante retomar retomar esa información de los franciscanos quienes entran o las primeras referencias ya habla de 1664 cuando les menciona la entrada de Juan Doblado que entraban con una una misión denominada Yamane ubicada pues tras el río Guape a finales del siglo 17 pues se forma ya la reacción de Santo Exeomo de Curanave de Anime y San Antonio de Marayal todo esto dentro de esta región del Ariari y pues ya para 1735 se hablan de cinco poblaciones todos estos son poblados de indios por así decirlo que en la época eran donde se reducían a los indígenas que no eran reducidos de ahí de su mismo territorio los indígenas eran sacados de su territorio llevados a otros espacios diferentes y ahí se formaban los pueblos de indios denominados a esos que luego van a empezar a moverse por diferentes partes ya para 1776 ya se habrían de ocho reducciones esas ocho reuniones las vamos a ver en este mapa de 1783 donde vamos a ver los pueblos San José de Iraca Dolores de Giramena San Antonio de Carragí Ciudad de San Juan de los Llanos San Cristóbal de Llamare ya hay el San Martín del Puerto denominado ya todavía manteniendo ese nombre pero ya ubicado en 1783 en este otro costado Nuestra Señora del Campo del Rayo y San Bartolomedia Apiay que nace muy cerca de esa hacienda no tiene nada que ver algo que también se ha confundido mucho es el pueblo de indios Apiay con la hacienda Jesuita de Apiay eran dos entes completamente distintos y este pueblo San Bartolomedia y Apiay se empiezan a trasladar bastantes indígenas hasta que en un punto se subdivide o se divide se reemplaza mucha gente de la comunidad que vive en Apiay y se va hacia el área que después denominan Cumaral que es tras el río Huatiquía ya como para terminar y hablar un poquito sobre lo que es Villavicencio como tal tenemos algunas referencias de un pueblo denominado San Bartolomé de la Cabulla hacia finales del siglo XVII que ese pueblo con el tiempo se va a convertir en San Bartolomé de Apiay y después se convertirá en San Bartolomé de Cumaral para la zona de San Bartolomé de la Cabulla se menciona el trabajo de Fajardo de José del Rey Fajardo un padre jesuita con una gran investigación referencia un poco sobre esta zona con San Bartolomé de la Cabulla que es un área de encomiendas de los indios cervitaes chichimenes y cabulleros palabras que hoy en día mantenemos San Isidro de Chichimene el pueblo de Cervita y Cabullaro y a esta zona le correspondía su encomienda le correspondía a Martín Jerónimo Flores Martín Jerónimo Flores es hijo de Flores de Ocariz es interesante esa relación él era encomendero de la otra banda se menciona de la otra banda del río de la Cabulla hacia la parte de San Juan de los Llanos ubicados en el área de Sabana Alta la cual era una demarcación y misión de los padres de la compañía este encomiendo que tenía los indios que él tenía estaban hacia el sector de Sabana Alta hacia el área de San Martín pero después estos indígenas son trasladados o movidos hacia el área de lo que hoy en día conocemos como como Apiay y dando pasaría a formar lo que sería el pueblo de Apiay el pueblo de Apiay al parecer se iniciaría en los primeros siglos en el primer siglo en el iniciando el siglo XVII lo sabemos porque ya en 1711 se hace una visita al pueblo San Bartolomé de Apiay cuyo cuyo encomendero ya era Francisco Flores de Acuña hermano de Martín Jerónimos Flores de Acuña como decía ambos hijos del escribano Juan Flores de Acuña y este pueblo de San Bartolomé de Apiay estaba a cargo del clero secular no tenía un cura interino y a la razón de no tener un cura interino era una cierta deriva que tenía a la deriva que tenían ellos y tenían que apoyarse mucho con la hacienda jesuita porque allí los jesuitas que estaban más un negocio la hacienda jesuita no era una doctrina a veces participaban o apoyaban de cierta manera a esta comunidad indígena pero como digo eran dos cosas distintas el pueblo de San Bartolomé de Apiay de la hacienda jesuita entonces como decíamos en 1711 se realiza una visita a ese pueblo en esa relación de la visita se habla de la presencia de una iglesia hecha de barro se habla de la presencia de algunas casas indígenas se habla también de que muchos de los elementos de la iglesia se los están sacando y se los llevan para San Martín se los lleva el señor Luis Fernando de Piñeros y bueno hay una gran relación sobre los elementos que se tienen que es importante tenerla de referenciar que son los primeros inicios de lo que luego vamos a conocer como Villavicencio me parece importante estos textos porque ya hablamos estamos hablando de 1711 sobre San Bartolomé Apiay que es el futuro Villavicencio no muy lejos creería que no es muy lejano de lo que luego será Gramalot y luego lo que será Villavicencio vemos que son más de 184 años de historia solamente para Villavicencio sobre este pueblo se habla de la presencia de cultivos de plátanos yuca, almidón de rosas entre comillas no sé a qué se refiere en ese momento sobre el cultivo de rosas pero bueno se habla también de la presencia de la salina de la salina en este caso de la salina de Apiay se habla de que se está explotando la salina por parte de los indígenas el que hace la visita Buenaventura de Rivera va y revisa la salina y dice es muy abundante y para hacer la experiencia cocimos dos panecitos de sal que prometo llevar los yoh a la vista de su señoría para que le conste la grandeza que tienen estos pobres y con su vista provea y mande lo que fuese necesario aquí relaciona quién es el encomendero y habla de don Franco que es en diminutivo de San Francisco Flores de Acuña de la cantidad de poblamiento ahí nos porque también Buenaventura realiza un pequeño censo en ese censo contra 102 personas en 1712 habla tanto de indios de manos hábiles como de chusmas indias casadas con forasteros con nombre de cada uno de ellos es bastante interesante ver esta relación de los habitantes para 1756 se hace una nueva visita se habla de 123 personas como vemos no cambia mucho la cantidad de personas es un pueblo que se mantiene muy pequeño siempre se habla de la pobreza porque no tienen la explosión de la sal no es muy atractiva o no se genera en gran potencia como también se ha dicho mucho el tema de la sal es un tema interesante porque también siempre se ha dicho que la sal fue explotada por los jesuitas pero no es así de acuerdo a la documentación histórica los jesuitas iniciaron la explotación de la salina pero también los indígenas rehacían esta explotación como vemos en 1711 y de hecho hay una disputa entre indígenas y jesuitas que al final el fiscal protector de los indígenas termina dando la razón a los indígenas y la salina es vetada para los jesuitas y es mantenida para el resguardo indígena se empieza a partir de 1750 entre 1750 y 1760 ya se le da por completo el manejo de la salina solamente a la comunidad de indígenas mientras que los jesuitas son relegados no se les da autorización para dar su explotación hablando de esas salinas ya cuando empieza la división del pueblo de Apiai que pasa a ser Cumaral se le empieza a denominar ya la salina la salina de Cumaral eso incluso hasta 1864 podemos ver acá en un mapa del estado de Cundinamarca como se referencia a Cumaral se referencia a Virabellecencio y se emergencia solamente la salina de Cumaral porque el nombre Upin que conocemos hoy en día solo empieza a denominar hasta 1867 hoy en día la salina de Cumaral que existió es un lugar distinto es un punto distinto dos kilómetros al sur de lo que conocemos hoy en día como la salina de Upin y lamentablemente ese error historiográfico se repite mucho incluso por ejemplo Jane Rauch menciona habla de que para esa época existían las salinas de Cumaral y Upin pero pues no es así incluso ella cuando hace la caracterización de esas salinas está tomando las referencias de las salinas de Medina entonces vemos ahí ese pequeño error historiográfico también la idea de pensar que la explotación de la salina fue una explotación muy fuerte no fue tan así fue una explotación más bien medio poco intensiva bueno para resumir un poco acá tenemos la presencia del pueblo de la sal en estos inicios del periodo colonial después se le denomina la salina de Apia y Osaray luego la salina de Cumaral y ya posteriormente lo que conoceríamos como la salina de Cumaral y Upin como vemos bueno un poquito para ya resumir que creo que ya me cogió el tiempo esa esa lucha entre indígenas y comunidades sobre el tema de la salina y como para referenciar esto también ya que hacia 1786 si no estoy mal cuando se hace cuando hay una escasez de sal a nivel del reino se manda a hacer un censo de donde existen salinas donde hay salinas y ahí es cuando nos mencionan nuevamente de la salina de Cumaral que los pueblos Mambita, Medina y Cumaral para la región de los llanos de San Juan es donde se hace explotación salinera y que incluso se habla de que la explotación es muy baja porque es muy baja porque solamente se explota en los meses de verano en meses de invierno es tan fuerte la lluvia que el agua termina no dando una mejor explotación además del tema de rumbes el área de acceso es un área bastante complicada entonces aquí es cuando se habla de eso de que no hay suficiente sal en esta región no se alcanza a abastecer las dos jurisdicciones San Martín y San Juan por lo que se termina trayendo salinas de Zipaquirá Santiago y las salinas de Chámeza y Receptor vemos acá también que cuando se está terminando ya el periodo colonial las salinas como son explotadas por los indígenas los criollos porque esto se empieza a llenar de criollos de a poco empiezan a protestar de por qué solamente los indígenas tienen acceso a la salina y empiezan a dar esas protestas que terminan haciendo que en 1801 la salina sea arrebatada del resguardo indígena y sea puesta en arriendo sin embargo no se dan arriendo nadie llega a dar ningún arriendo por ella hasta que termina el periodo colonial e inicia ya el periodo de la república vemos aquí un poquito para terminar ya mostrarles un poco del trabajo que nosotros realizamos que es comparar utilizar todos estos textos del tema de la salina con elementos físicos que hemos encontrado elementos que encontramos en como les decía está la zona de la salina de Cumaral que es distante de Upin Upin es dos kilómetros al norte de esta zona esta zona es un área que hoy en día se denomina como la campana allí hicimos una prospección arqueológica donde encontramos evidencias de restos cerámicos asociados al periodo prehispano seguramente esto es lo que se denominó el pueblo de la sal todavía no tenemos datación radiocarbónica para confirmarlo pero por el estilo y la similitud con otras evidencias datadas en la región se asocian mucho a ese periodo tardío elementos que se asocian a explotación de sal estas barras que les contaba unas barras que se utilizaban en la parte de abajo bueno aquí esta referencia es de un hallazgo en Belice entonces en la zona Maya pero que al parecer tendría una similitud con este tipo de barras que vemos que se encuentran aquí en la zona de la salina de Cumaral y que también en Upin porque Upin no se explotó en la colonia pero sí en el periodo prehispánico ya elementos que se asocian más al periodo colonial como ven esta cerámica del lado derecho que se asocia un poco a la cerámica prehispánica pero muy diferente a esa cerámica que vemos asociada a lo prehispánico claramente aquí es una cerámica mucho más burda mucho más expeditiva no tiene tanto trabajo como la anterior es muy diferente y esto que es cerámica que ya se asocia un poco al periodo de la república donde es cerámica muy gruesa utilizada para tema de cocción de las salinas vemos aquí otra vez otro borde de esta vasija que está asociada más al periodo republicano y esto que es un fragmento de algo que se denomina vidriado pasta blanca que es una cerámica europea una cerámica europea traída seguramente por los jesuitas y pues que también se asocia con este material lo asociamos también a una comunidad europea en este caso los jesuitas que tuvieron que haber dado explotación salinera en esta zona este fragmento también lo encontramos en el área de la salina de Cumaral y ya un poquito presentarles también las referencias de lo que es Gramalote o Gamelote que lo vemos aquí en documentos es un mapa de 1816 del ejército expedicionario cuando baja de Santo Fe a Apiay donde hay referencias tanto de Gramalote como del área de Apiay también las referencias que se les tiene de ello por distintos aventureros y por distintos militares que pasan por la región lo que es el camino real de Santa Fe y Apiay es muy usado lo vemos como lo menciona Gamilote en Cortes de Madariaga en 1811 también en 1818 se envían espías a la zona de San Martín y el espía que llega que es de nombre Juan Antonio Díaz viaja a Apiay y se queda antes en lo que él denomina las montañas de Gramalote y también Bocinnaugout lo menciona en su cruce de la región en 1824 eso ya como para terminar a ver si alcanzamos a tener preguntas pues hablar un poco de lo que es el potencial arqueológico histórico de la región de como les he contado aquí hay algunas informaciones historiográficas que rompen un poco lo que se ha venido contando hasta ahora siento que mucho de lo que hoy en día seguimos contando de historia de la región se hizo en los 90 y en los 80 que fueron nuestros primeros grandes trabajos que se hicieron pero hoy en día tenemos nuevas fuentes de información que nos pueden ayudar a restrictar un poco la historia de la región pues a abandonar también los supuestos y generalizaciones que se suelen hacer que como decimos para nosotros un tema importante es el tema de lo que es Guayupe y bueno y ver que Villavicencio va más allá de 184 años de historia de lo que hoy hablamos por eso la importancia de hacer arqueología también dentro de la ciudad siempre se ha pensado que arqueología solamente se hace en el campo y que dentro de la ciudad no las obras del metro de Bogotá por ejemplo tienen trabajos de arqueología y mucha gente dice ay pero es que allá es diferente porque hay mayores evidencias acá también las hay lo que pasa es que no les hemos puesto cuidado y pues eso nos quiere decir que falta mucho más por investigar esa sería la presentación no sé si ya hay preguntas Juan David Juan David ¿me escucha? sí sí te escucho ok quien tenía la manita levantada ya no la tiene levantada en el chat no veo preguntas no sé si hay alguien que está aquí en la salita y tenga alguna pregunta compañeros ¿quién nos acompañó? muchas gracias no bueno no pues entonces de esta manera entonces Juan David muchísimas gracias por compartirnos tan valiosa información que tiene que ver con todo el tema histórico pues de nuestra región agradecerle también a las personas que participaron del evento recordarles que tenemos muchísimas más actividades en el marco de bibliotecas activas en el chat les dejaré un pequeño enlace para registrar la asistencia al evento y Juan David no nuevamente muchísimas gracias muy amable y pues muy valiosa a través de información muchísimas gracias a veces por ah creo que hay una manita ah era un aplauso no muchísimas gracias por la invitación y de nada que un gusto ah bueno alguien me pregunta acá que si existe alguna inscripción no eso es algo que creo que le falta mucho al municipio y bueno y de hecho al departamento solamente existe un museo oficial que es el museo Guayupe no el museo arqueológico Guayupe que muy invitadísimos a que lo visiten a que lo conozcan pero en Villavicencio aún no hay una ubicación de un sitio arqueológico pensé que se habían encontrado elementos arqueológicos pero como digo falta mucho más de investigar mucho más de hacer hoy en día todas las obras de infraestructura requieren hacer estudios de arqueología paso por ejemplo con la vía que hemos visto muchas noticias sobre la cantidad de elementos arqueológicos que tengo entendido están en poder de la universidad del meta la UNIMETA y pues que ojalá algún quizás sea uno de los primeros espacios para poder presentar elementos arqueológicos asociados a nuestra región ojalá que pronto haya un lugar para ello Gracias Juan David Juan David yo sí tenía como curiosidad en eso lo quería preguntar pues yo vivo en Comaral y pues también escucho bastante de los hallazgos que han hecho en cuanto a al tema de la doble calzada que se está llevando a cabo y pues en vista de que dices que ahorita esto está en poder de la universidad del meta luego de eso quedaría en poder de quien de la gobernación o eso se tratara a otra institución no los elementos arqueológicos cuando hay que hacer una obra de infraestructura quien va a hacer la infraestructura como en este caso ocurrió Cobi Andina Cobi Oriente debía pagar el arqueólogo y hacer todo el proceso de arqueología preventiva ellos lo hicieron una vez lo hicieron y al encontrar toda esta cantidad de elementos que yo también soy de Villavicencio de Cumaral y vivo en Cumaral y tampoco he visto ni una vez ni se lo prometo esos elementos una vez los sacan el arqueólogo debe hacer la investigación pertinente sobre estos elementos y quien paga el estudio arqueológico en este caso la vía tiene que buscar dónde dejar estos elementos arqueológicos en este caso la Unimeta se ofreció y ha hecho creo que una buena inversión para crear un laboratorio de arqueología y seguramente a futuro darle divulgación a ello entonces ellos van a ser por lo que tengo entendido no hago parte del proyecto pero por lo que tengo entendido como arqueólogo van a ellos quedarse con ser tenedores del material arqueológico cualquier entidad privada puede ser tenedor de material arqueológico simplemente tiene que seguir con un proceso que se da con el ICAN Instituto Colombiano de Antropología de Historia pero entonces estos elementos ahorita los tienen ellos y seguramente ellos van a ser tenedores a futuro a menos que ellos decían relegárselo a otra entidad ok muchas gracias no sé si alguien más tenga alguna inquietud bien ya sabe que no hay nadie Juan David muchísimas gracias muchísimas gracias a todos entonces y pues que tengan una feliz resta de tarde vale que estén muy bien muchísimas gracias 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 gracias